Wartales El mundo abierto Con el rol Y con la estrategia por turnos Es un plan de gestión Donde llevamos una especie de mini ciudad Con una compañía de mercenarios En el que tendremos que ir entrenándolos Ir buscando fama, ir buscando fortuna No sé si con un ambiente un poco roguelite La verdad es que no lo tengo 100% claro Pero bueno, ahora mismo es un Early Access El juego completo totalmente saldrá Para el año que viene O al menos todas sus funcionalidades Pero es un juego que parece bastante Bastante completo ya a día de hoy Y que tiene una pinta muy, muy Muy, 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 muy buena Así que después de un día de descanso que nos tomamos ayer Entre comillas, porque le dimos como 16 horas Seguidas al Final Fantasy XIV Estoy un poco, bastante enfermo Vamos a darle una oportunidad A este juego, a ver que tal está Un juego diferente, un juego indie Que, bueno, llevamos un tiempo siguiéndolo en el radar Y que yo creo que merece una oportunidad Porque pinta tremendísimamente bien Así que muy buenas Lillo Juan David, David Hernando, Marta, Víctor Arias Esemic Draco, Siviten, Nicolás, Alejandro, Fexy, Lillo Víctor Villamón, Marta, Carlos Conte Manolo, Sakura, S. Bront Muy buenas a todos los que os vais uniendo Ya sabéis, que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo Y... Vamos a seguir viciando Vamos a darle Partida nueva Vale, tus compañeros son Amigos aprendices en busca de aventura Hombres escoltando unos mercaderes Que perdieron su trabajo Desertores que huyen de un capitán abusivo Jóvenes campesinos en busca de una vida mejor O bandidos que buscan escapar de la guardia Como ya sabéis, diferentes... Bueno, es bastante rolero en ese sentido Así que tenemos diferentes arquetipos de inicios Aquí, por ejemplo Amigos aprendices en busca de aventura Te pone 30 de influencia Pero te quita 30 de experiencia de los compañeros Empezarías con espadachines, arquero, guerrilleros y brutos Aquí empezarías con dinero Porque son hombres escoltando Con lo cual ya tienes una serie de status Se supone Aquí tendrías experiencia, por ejemplo Con desertores Porque son guerreros Pero bueno Tendrías un índice de sospecha Que parece que puede haber Alguna forma de llamar la atención Y de las autoridades De alguna cosa No lo sé, no lo he jugado todavía Aquí empezarías sin dinero Pero con comida Porque eres un granjero Pero solo tienes putos lanceros y arqueros Puede ser un modo difícil Y aquí empezarías con dinero Pero con una sospecha muy alta Que es básicamente Que nos están persiguiendo ¿No? En determinada medida Porque somos bandidos Vamos a empezar No sé con cuál empezar Influencia sería como status ¿No? Lo que claro Empiezas con menos experiencia Pero es más equilibrado Espadachín Guerrilleros Arqueros Brutos Pero tienen guerrero Vamos a hacer unos hombres escoltando A unos mercaderes Que perdieron su trabajo Vamos a probar Tus compañeros ¡Oh! Más bonificadores al inicio Esto va a estar guay Vale, 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 vale Muy rolero, eh Parece al menos de momento Bastante, bastante rolero El juego solo está en PC De momento ¿Vale? Que lo sepáis De momento al menos Solo está en PC Y veremos Lo que puede ocurrir más adelante Están acostumbrados a la larga caminata Te reduce la velocidad En la que se acumula la fatiga De la tropa En un 10% Esto puede ser interesante La experiencia ganada en combate Aumenta un 10% Porque son luchadores astutos Esto puede ser muy interesante Constitución aumenta un 10% Tiene más vida Daño crítico un 10% O el precio de la venta Del objeto robado A un perista Aumenta un 10% Estos son más para bandidos ¿No? Básicamente serían más para bandidos O experiencia o constitución Porque constitución es permanente Para siempre Siempre tendrás un poco más de vida Supongo será vida Vaya, no estoy seguro Eh... Un poco más de vida Siempre viene bien Si tuvieron un defecto Sería... Una apariencia algo humilde O cada compañero Tiene capacidad de carga Bajado en uno ¿Ves? Tiene algunos textos todavía En inglés Pero bueno El juego está entero en español Eterna insatisfacción Reduce la felicidad De la tropa en uno Un episodio de mala suerte Po común El golpe crítico Se reduce en un 3 Joder Un sueño un poco pesado El peligro de descanso Aumenta en un 10% O una codicia Mucho más desarrolladora Que otras Los salarios de los compañeros Aumenta en una moneda Hostia, esto es una putada Claro Tú tienes tus ventajas Pero tienes tus... Tus... Tus putadas ¿No también? Esto me mola Me mola Desde el momento Me está gustando bastante Me recuerda mucho A la típica Plantilla De... Bueno Te haces un personaje En una partida de rol Desde el libro Con tu ficha de personaje Tienes tus beneficios Pero también Tienes tus putadas ¿No? La capacidad de carga Puede ser una putada Porque es para todos La felicidad Esto sí que no Golpe crítico Es demasiado Un 3% Es una barbaridad El peligro de descanso Un 10% Puede significar La vida o la muerte Porque si estás jodido Descansas Y encima te pueden atacar Más fácilmente Estás muerto Básicamente Y que los salarios De tus compañeros Aumenten También es una putada Yo creo que me quedo con el de la capacidad de carga Es una putada Pero yo creo que dentro de lo humano Quizás sea lo menos malo Región de inicio Vale Solo puedo uno Dificultad Vamos a jugar el normal Porque no sé hasta qué punto Dificulación De simulación Afecta el cansancio El hambre Y el salario De tus compañeros Huartels Es un juego desafiante Asegúrate de reducir el nivel de dificultad Si no te sientes a gusto con él Vale Es intermedio ¿No? No hay más Vale Pues lo dejamos en intermedio Sobre todo es un juego Que tiene pinta De que te haces Diferentes partidas Con diferentes Arquetipos Diferentes trasfondos ¿Sabes? El juego está a 30 pavos La vida de un mercenario Nunca es fácil Tras unas Bueno es que ya El inicio es diferente Claro Tras una calorada Escaramuza con los bandidos Los compañeros más oportunistas Han huido Dejando atrás Una generosa paga Y un cliente furioso Deseos de conseguir Unas cuantas coronas Pero no a costa De tus propias vidas Ahora necesitan Encontrar un nuevo trabajo A fin de cuentas Las reparaciones Y los tragos No se pagarán solos Vale Creo que lo puedo subir Un poco el volumen Volumen global Lo vamos a subir La digo El juego es un juego De mundo abierto Como estáis viendo De este tamaño Va pasando el día Va pasando el cansancio Como veis la fatiga Tienes aquí tu influencia La felicidad Por ejemplo Vamos a mirar un poco Porque yo estoy perdido Vale Esta es la primera vez Que lo pongo Aparece que lo tengo Desde el día de lanzamiento Vale Tienes que alimentar A tus compañeros Según pasando el día Creo ¿Va pasando si me quedo quieto? Creo que no Si, si va pasando Vale Pues le damos a la pausa Porque veo que va pasando el día La felicidad de tu tropa Depende de muchas variables Asegúrate que tus compañeros Se mantengan felices Para grabar en la tropa Actual tengo 2 Vale Tengo un más 4 Por bonificación de la propia tropa Más 2 de bien alimentado Pero menos 4 de comodidad Probabilidad de que un compañero Se vaya De momento 0% Influencia Sirve para reclutar Nuevos compañeros Nuestras realitadas Determinadas acciones Para esto nos hará Que nuestra compañía Pueda aumentar más adelante Puntos de valentía 2 de 5 Usa tus puntos de valentía En el combate Para usar ciertas habilidades Recuperarás algunos puntos Cada vez que descanses Para esto son las típicas Habilidades heroicas Esto es muy propio De Pathfinder Incluso de Dungeon and Dragons A partir de cuarta edición Que tenías como una acción heroica Creo que es más de cuarta edición De Dungeon and Dragons A partir de ahí hacia adelante Vale Debes alimentar a tus compañeros Antes de cada descanso Asegúrate de tener Con día disponible Tengo 10 Y consumo 6 cada día Cada región tiene su propio escenario Y puedes seguir su progreso aquí El conocimiento te permite Aprender nuevos planos Patrones y recetas Del compendrio Vale Estas son mis tropas ¿Puedo cambiarles el nombre o algo? ¡Oh! Venga, vamos a poner Nombres a cada uno ¿No? Esto va a ser Marta Pero es Chutix ¿No? Este va a ser Yo que sé Espadachín Pues este es Carlos Conte Creo que me ha dejado una T Pero bueno No pasa nada Este va a ser Eh Vic Este es Vic Vic eres un bruto Tío No puede ser Y este va a ser José Gallego Son los primeros que he visto Así por el chat José Gallego No es un lancer Así Si alguien muere Pues Lo acabamos echando en fal Diciendo No Por favor Se ha muerto ¿Sabes? Solo voy a poner nombres A los de estos De los que son miembros del canal Por supuesto A ver Fuerza Aumenta el daño Vale Destreza Aumenta el daño De la habilidad basada en destreza Y el golpe crítico También Constitución Determina la salud Y la capacidad de carga Así que por un lado hemos perdido Pero por otro ganamos Perfecta combinación El movimiento Para combate Fuerza de voluntad Aumenta el golpe crítico También Y la moral El salario Joder Cómo Cobra el hijo de puta Vale Ok 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 Vale Bien Si nos hacemos una ligera idea Todos empiezan con un poco de experiencia Y tengo un pony Que se va a llamar Lillo ¿Por qué Lillo? No sé El primero que he visto por el chat Vale Pues vamos a jugar Venga Vamos a ponernos manos a la obra Vale Vale Luchamos Vale 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 Empieza a hacer un tutorial Bueno Esto tendrán que acabar poniéndolo Lo imagino Más adelante Ahora aquí puedo ver un poco El movimiento ¿Veis cómo ves? Es un juego de estrategia Como ya había dicho Vale 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dejá! ¡No se ha ido! ¡De atrapado! ¡Ah! ¡No! ¡Hace mucho tiempo de que lo ande a los dos! ¡Oh, oh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah! . . . . . . . . Vale. Vamos a rodearlo, si. Como lo veis de volumen. Vale, me gusta que tienes una armadura primero y luego que tengas su vida. ¡No lo puedes! Quienes crecer... ¡Aaaah! ¡Vamos! 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 Cuando pienso en cuántas personas no hierran a sus caballos, me dan ganas de arrancarle el pelo que me queda. Os diré una cosa. Comprándose un caballo, yo os daré las herraduras gratis. Pero si son ponis. No quiero ponis. Son 180 de dinero. No sé de dónde tengo el dinero. Creo que soy pobre. 200 y pico. No. No quiero robarle. Soy buena gente. Soy un... Soy un valeroso aventurero. Bueno, en verdad soy guerrero, ¿no? Soy una especie de... De mercenario. No sé si es comida eso. Sí, es algo de comida. No sé si es comida. Tal vez interesen mis humildos productos, mi señor. Cuero... No. era... Debe cocinarse antes de comer trigo. ¡Una vez! El trigo puede estar bien. Un poco de trigo puede estar bien. He comprado bastante trigo. He sacado... No lo he atacado. ¿Qué tal, Alejandro? No, no, está solo para PC. Es un Early Access. No está 100% completo. Estas en estas costumbres son más conocidos para crafteo. Consenso conocimiento, según lo que pasando. A la unidad... No importa. Estás bien. Lo he estado haciendo en mi mando... ¿Liadores mercenarios? ¡Oh, lavalidose el gran ojo! Es nuestra última esperanza. ¡Juro que encontraré la manera de pagarlos! Debéis advertir a los amigos de mi marido. Tienen que venir a ayudarlo. Sí, pedirles que venga. Si pudiera hablar a su favor, rozorar con la gente que quiere matarlo por un puñado de granos. Vale. Mi marido solo me dijo que sus amigos viven al norte del lago, no lejos de aquí. Vuelved pronto. Vale, ¿tengo un mapa? Sí. Al norte. Vamos a probar. ¿Sabes lo que he comentado de Civita en el principio? Mira, un grupo de lobos. Vamos a atacar. Bueno, cinco lobos, ¿eh? Uff. Esto puede ser problemático. Ah, no. Con tres lobos. Voy a tener que acabar curando porque me van a acabar reventando. Voy a ver cuánto quitan. Esto va a doler, ¿eh? Ah, este no lo había visto. Esto es comida, ¿sabes? Pero... Pero no sé yo si es la mejor de las ideas. Por lo menos. Bueno, uno menos. Ese ya ni actúa directamente. De puta madre. Vale. La armadura, de momento, aguanta bastante bien. De momento. Por si esto va a ser jodido, ¿eh? No sabía que estaba tan chungo. Oh, ¿está sangrando? Bueno, ¿está sangrando? Creo que es por la furia que he activado. Mierda, tío. Mierda. ¿Quién me manda a mí a atacar lobos a nivel 1? Claro, claro, los lobos no tienen armadura al no tener ropa que les proteja, ¿sabes? Se ha quedado uno de vida, tío. Puto sangrado me está destruyendo. ¿No puedo? Nada. Me van a matar, tío. ¡Carlos, no! ¡No, Carlos! El sangrado le va a joder. Hay que acabar con ellos y curarle. ¿Qué curaciones tengo? ¡Carlos, no te mueras, que te has cargado dos tú solo! Joder, empiezo bien, ¿eh, la partida? Empiezo muy bien la partida. Tengo un montón de materiales y mucha comida. Mucha comida. Mucha comida. Pieles y tal. A ver, cura a todos. A pescar. Tengo que... sin profesión. Tengo que ponérsela al subido de nivel. Puntos de habilidad. A ver. Vic. Vic va a ser un destructor, ¿no? ¿O qué? Inflige 5 o 6 de daño objetivo y aplica debilitamiento. O inflige 7 de daño a todas las unidades en la zona. Aplica dos venenos. Se retira y carga en línea recta. Inflige 3 de daño a todas las unidades. Un destructor. Vic es el destructor. Vic es el destructor. Vamos a aplicar más fuerza. Vic eres de la clase destructor porque destruyes. Y José Gallego ha subido de nivel. Joder, y no ha subido Carlos Conte con lo que ha hecho. Me cago en la hostia. Vale, especialización. Cada vez que una unidad acaba su turno al lado de un aliado y esa no está en combate, ganas un punto de qué, exactamente. Cada vez que una unidad acaba su turno al lado de un enemigo y no está en combate, ganas uno. Cada vez que mato a un enemigo. Creo que gano un punto de habilidad especial de estos. Tiene mucha vida. Va a subir un poco la fuerza. Sube menos, pero está guay. Los dos habrán quedado a punto. Bueno, es que había algunos que tenían más nivel. ¿Puedo repararlo desde aquí? No, no me deja repararlo. ¿Cómo lo reparo? Claro, es que no me lo han explicado. Antes me dejaba reparar todo. Pero... Antes me dejaba reparar todo, pero ahora no... ¡Ay! No, no tengo equipes. ¿Dónde está? Está aquí. Pues esto está currado, ¿eh? Esto está muy currado. Al menos tengo suficiente comida. Tengo comida para cuatro días. Pero joder. Bueno, pues no sé cómo reparar. Supongo que tendré que hacer un campamento. Que todavía no lo he hecho. Que debería hacerlo ya. Campamento del lago. Vamos a descansar aquí. Tengo demasiado inventario. Tiro los cuerpos. Campamento. Campamento. Vale. Vamos a reparar. Vamos a repararlo fuera. Bueno, vale. No, es porque se tiene que repararlo también. Bueno, de momento no me hace falta más. Vale. Hemos reparado el equipo. No lo he hecho. Ahora que ya tengo alguna curación por aquí. Porque no tengo esos más... Claro, aquí no tengo nada. No tengo nada. Estas son cosas que puedo aprender una vez vaya subiendo el conocimiento. ¿Puedo hacer una ganzúa? Bueno, no puedo porque... Manitas no mato necesario. Vale, tengo que ir teniendo diferentes tipos de personajes. Y luego con el conocimiento que vaya consiguiendo aprendiendo nuevas recetas. Necesito reclutar un manitas cuando pueda. Y luego tengo cosas permanentes. Canibalismo, vale. Por eso lo de los cuerpos. Hostia, que hardcore. Vale, vale. Según vaya sobreviviendo tiempo y vaya haciendo acciones, voy ganando puntos de conocimiento que luego sirve para tener mejoras permanentes. ¿Qué tal Johanna? ¿Se marcos? Vale, vale, vale. Entonces aquí como como. Fogata. Puedes usar la fogata para pagar y alimentar a tu tropa. Lo tengo que pagar ahora mismo. Descansar. Has conseguido dos puntos de acción. La tropa ha descansado bien. Ok. Ah, son como las acciones... Vale, son lo que he utilizado antes. Vale, 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 vale. Ok. Rutas. Fortaleza y poder. El camino... Batallas normales... Ah, esas son cosas que me darán permanentemente para futuras partidas. Por lo que estoy viendo, ¿no? Es un juego complejo, ¿eh? Es un juego que... Hostia, mira, ahí aparecen nuevos recursos. Es un juego... Para echar muchas horas, ¿eh? Uno de nuestros nuevos reclutas no ha revisado desde su primera misión. Me estoy empezando a preocupar. Robar granos debería ser algo rápido y fácil. Algo debido a salir mal. Probablemente solo se haya retrasado. Parecía una persona bastante capaz para ser un refugiado. Avisar. ¿Le han pillado con las manos en la masa? Nunca debía haber reclutado en simple granjero. Es incapaz de hacer esto. No pueden arcarlo por mi culpa. Preparados, chicos. Nos vamos. Cuando vosotros reuníos conmigo en la granja, nos vendría bien vuestra ayuda. ¿Que te acaba evento en la granja, lo que es que nos estamos tirando? W-KWAM. ¿Vamos a hacer que maten a todo el mundo? No, no, los matamos... les atacamos por la espalda, yo creo. W-KWAM. ¿Te va a alcanzar el gole? Qué es lo que los matan. No puedo correr, tío. ¡Lad, que hemos liado! Liberad al refugio de inmediatamente. Pero, ¿vosotros habéis traído unos bandidos? ¿Mercenarios? ¿Estáis dispuestos a permitir que nos masacren para salvar a un ladrón? No es más que un granjero desesperado. Dejadlo marchar y no os pasará nada malo. ¿Quién dice que no volveremos dentro de unos días para sacar nuestras provisiones? No, no dejaremos que ninguno de vosotros se vaya. Muy bien, ya os tengo. Mercenarios, no sé qué prometieron esos ladrones. Pero puedo pagaros mucho más para defendernos. Incluso olvidaremos que alguna vez estuvieros metidos en esto. Págame. ¿Vale? Solo me deja luchar. ¿Vale? No, 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 no. ¿Qué puede ser? Quiero que no hay nada que hacer. O sea, son soldados, ¿eh? Bueno, depende de quién elija, ¿no? ¿O tiene correas? ¿Ataquemos a los bandidos, ¿no? Vamos a atacar a los bandidos. ¡Uff! ¿Qué tal, Ignacio? Pues llevamos un buen vicio. Vamos a ver cómo estamos posicionados. Aquí hay dos bandidos. Soldado de a pie... Jefe de la aldea... Otro bandido... Yo estoy bastante apartado ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo estoy bastante apartado. Debería ir a ayudar aquí. Por si no se los van a follar. Pero tampoco sin fliparme, porque si no me van a reventar a mí la boca. No, no. No, no. Si no se mueren, pues, mira, es un problema. Aunque bueno, puedo hacer aliados si los salvo, creo. Pero a ver si están en muy mala posición, tío. Pésima posición. Uh, tienen buena defensa, ¿eh? Los bandidos. Aquí tened cuidado con ellos, también. A ver... ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¡Pero tío! Me van a matar. Tenía que haber ido por los granjeros de mierda. ¡Ahí no! ¡Que me equivoco de botón! ¡Ahí no! ¡Que me equivoco de botón! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Esto es loco! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Hmm! ¡Suscríbete a todos los que nos he perdido elilón de unos 3 días! ¡Suscríbete a todos los que nos han perdido el video! ¡Nosotros os creemos que nos han perdido helicóptero! ¿Qué tal? ¡Aaah! Oh, que grande. No, pero... Normalmente puedo controlarlo, porque ahora no puedo. No quiero pegar a mi compañero, tío. ¿Qué va? ¡No me jodas, tío! Sí, me han hecho un ataque de oportunidad. Y casi lo matan, tío. ¿Cómo? Reiniciar batalla. No pueden matar al jefe de la aldea. No me jodas, tío. Pero si se suicida él, tío. A ver, tendré que ir por aquí. Pero que no lo sé. No. No, y... Más bien. No, no me pierdo. Pero no... ¡Había de la aldea! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora qué vale! Joder, lo vi como siempre. Mierda, el veneno. 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 No puedo llegar a ningún lado, no me lo creo. No puedo llegar a ningún lado, no me lo creo. Bueno, le damos apoyo al menos. Pégame a mí, a mí, a mí, a mí. Ahí está. Carlos está aguantando el tipo. ¡No, no te lo cargues! ¡No, no te lo cargas! ¡No, no te lo cargas! ¡No, no te lo cargas! ¡No, no puedo! ¡No, no me contigo han hecho Jet Propares! ¡No, no, no! Te lo cargas como un agarreoso tiene que trabajar del Segura. Tienes répondos. Hemos ganado. Trinocimiento. No nos ha tamplio. ¡No, no! Lo respetable. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... ¡Venga, hombre! ¡Que sepáis que Marta ha muerto por culpa del sistema de turnos del juego! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Yo he hecho lo que he podido! ¡No! 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 ¡No lo voy a dejar ir! ¡Van a morir! ¡Por matar a Marta! ¡Mierda! ¡Casi me mato yo ahora! ¡No me imaginaba que fuera tan imbécil que pisara la puta trampa que estoy viendo! ¡No, no tengo Bamutlago en el canal! ¡No, Marta! ¡Vale! ¡Una ganzúa! ¡Dinero! ¡Cabre! Ojalá necesitamos gente a la que contratar ahora que solo somos tres! Vuestra intervención desafortunada Casi nos cuesta la vida Pero ya que habéis matado A los bandidos por nosotros Estoy dispuesto a perdonarlos Aquí tenéis algo por las molestias Ahora largo de aquí Dejad que la buena gente Se gane De la gente de la ciudad en paz El destino de Tiltramis Ha ayudado a los aldeanos A restaurar el orden Gente de influencia No, Carlos Conte Se vio de nivel ¡Es de Víctor! Muchas gracias, tío Por esos dos eurazos Tú eliges qué perteneces Que utilizas Sí, yo lo elijo Bueno, no No, no, no No lo elijo O sea, se me pasa el turno Automáticamente Bueno, que ya haya visto, vaya Que ya haya visto, eh Carlos Conte el protector Hombre, ahora mismo Va con espados Manos Pero la verdad Que tiene buena constitución ¿Sabes? ¡Que sea José Gallego Con esos 26 mesazos! Muchas, muchas gracias A ti también Eh... Hostia, no sé, tío No sé, tío No sé, tío El luchador Voy a elegir luchador Y dos más de movimiento Los Carlos Conte Tiene esta armadura rota Le pongo la nueva ¡Guau! Es que mola Que encima se vea el diseño Y ahora tiene mejor armadura Dos fuerza más dos Capacidad de partir Y inflige si te daño A todas las unidades En la zona Esto de 6 a 8 Y aplica hemorragias Y es un golpe crítico De momento Le dejo la espada De momento Han sobrevivido Los que más nivel tenían Es que Marta No había subido De nivel Todavía ¿Eh? Ese José Gallego Enorme, tío Por esos tres pobazos Eso es para el entierro De Marta Qué cabrones Que sois Qué cabrones O sea Ni que hubiese Si aposta El fabricante Necesitó todo esto Para que las correas Estuvieran Estuvieran En cualquier arma A ver Vic lo peta Si, le ponemos más Movimiento A Vic Sí Uy A que Habéis dejado Cvadr que era mi marido Ojalá sea su belleza bestia Que ojalá Ojalá lo la 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 연�机 dem page ¡Pero necesito ampliar mi compañía! ¡Estoy en la droga! ¿Qué tal Alberto? El problema es que soy poca gente ahora, tío. Yo tengo todas las armaduras bien, ¿no? Ah, puedo elegir literalmente quién se mueve, ¿verdad? Hostia, eso no lo sabía. Mierda, lo he empujado, tío. No quería empujarlo. Hostia, tío. O sea, la bisschen la belleza es esa. Que sea siempre veneno me toca la molla. O sea, eso es una locura. Ah, no, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ahora es el turno normal. Al principio sí que puedo, pero voy a poder tirar. Pero luego ya no. Coño, pues esto es una putada. Porque ahora este no llega a nadie, tío. Ey, no debería poder moverse sin que le pegara. No me parece justo, pero bueno. ¿Ves? Aquí sí que me está dejando ahora. Pero voy a elegir este. A veces me deja, a veces no, eh. A veces me deja, a veces no. Es una cosa extraña. Joder, macho, no puedo curarle, eh, tío. Esto es una locura. Se va a morir. Se va a morir, eh. shave, chao. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Me parece que se lo ayuda a la muerte. Tengo una buena vieja. Ya, nada. Me ha ido a por el asaquisimo tío, vamos a hacer un campamento, ya tiene vida, se ha curado ahora, se regenera después de cada combate, pero tiene una lesión, la fuerza de voluntad, no tienes medicina para esta lesión, la vida se cura después de cada combate, pero me quedan lesiones, si he perdido mucha vida. Ok, es de los refugiados enterados de vuestras acciones, quiere conocerlos en el refugio. Vale. Tengo que comprar cosas. Es el puto juego, eh tío. Está muy guapo, pero es jodido, eh. A ver, solo tiene comida. Viendo esta ropa rota que no es muy allá, y esta que tampoco es muy allá. A ver, es barato al menos. Voy a comprar unas cuantas manzanas. Estamos jodidisimo, encima nos sube a esto. Descubre nuevas áreas para esto. Bueno, poco a poco. He quedado un punto de conocimiento gracias al progreso. Vale, entonces podría haber. La tropa está mejorando su resistencia, lo que tiene que tomarse más rápido. 5% en el mapa. La capacidad de carga, aumenta la felicidad de la tropa. La influencia aumenta. Las colonias obtenidas aumentan. Los usuarios de los compañeros. Los salarios de los compañeros se reducen. La tropa come menos cada día. Joder. Y JAJOR Pienes que comer más pocas horas, y me parece que las personas que recicen que no, mis enemigos también pueden ser bien en esto. Va a estar para dormir durante un momento. Joder, en este momento, el poder de los enemigos es muy bien. ¿Ves? Así corro durante un momento. Mercado, ayuntamiento, forja. Nueva profesión, herrero. Ah, mira. Puedo poner... Carlos Conte va a ser el manitas. Pic va a ser el herrero. Vale, así lo voy subiendo. Ahora desde aquí puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, voy a hacer un listo básico. Voy consiguiendo luego recetas que las voy aprendiendo. Hostias, una cacerola, por ejemplo. Para cocinar mejor. Necesito más hierro. Hostias, esto es muy interesante, tío. Clavar una roca. Una tienda de campaña que ahora mismo no tengo. Tengo un poquito más cuero. O sea, tengo que matar más, más, más... Bueno, puedo comprar aquí algunas cosas, ¿no? Hostias, esto no me había dado cuenta, tío. A ver, ayuntamiento. ¿Sois mercenarios? Os aviso que no queremos más refugiados por aquí. ¿Que por qué? Porque han invadido nuestras calles y ahora están invadiendo las carreteras. Edoras nos está enviando cualquier cosa con piernas y boca que no pueda ablandir una espada. Tienes mucho trabajo por delante. Hay muchas personas honestas que necesitan ayuda para defenderse. Tienes que comprar la comida. Qué bien, interesante. Mercado de las tres libres. Por favor, ¿puedes darme algo de comida? No. Vale, ¿ves? Este vende cuero, por ejemplo. Necesitaría tres más. Tres. Tres. Entonces, al menos seré una tienda de campaña, ¿no? Necesitaría dos de cuerda y seis de tela. Tela no tengo nada. Tres. 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 Vosotros, vosotros, si estáis buscando trabajo, puedo daros consejos, indicaros las mejores misiones, esas que pagan mucho mejor que miserables recompensas que ofrece el gremio. Alguien necesita ayuda en una torre abandonada, un refugiado busca mercenarios que puedan luchar tan bien como negociar, el capitán de la guardia está buscando mercenarios que le ayuden a llevar a un crimen ante la justicia. Ah, lo compro por influencia. Nah. Por supuesto, luego tendréis que conocer al cliente y me excluir el asunto de otra persona, pero la verdad, nah, no me interesa esto ahora mismo. ¿Qué tal estáis buscando trabajo? Nuestro papel como emisario es el garantizar que se cumplan todas las solicitudes de servicio. Actualizamos periódicamente nuestras ofertas de trabajo. Hay que detener a Bidwy, la guardia parece incapaz de encargarse de esto por sí sola, es fácil y dan 130. Venga, vamos a aceptar. Lo marcan ahí. Otra banda que dan 125 y es fácil, venga, márcamelo. Está bien cerquita, ok. Si pagas bien, iré contigo, venga, reclutar. Tengo gente ahora mismo. La aventura me llama, reclutar. Tengo, tengo, tengo. Este ya no tengo, influencia. Se paga con influencia también aquí. Te enseña a cocinar tortita de manzana. No. Vale. Vamos a ver. Tengo seis personas. Ahora comen más, lógicamente. Son de nivel uno. Un bruto y un guerrillero. A ver, a este lo vamos a llamar... Javier Miñano. Y a este lo vamos a llamar... Víctor. Si das comida te sube la reputación. Bueno, vamos a probar, venga, va. No, tú no. Vale, necesito tela, eh, para hacerme una tienda de campaña al menos. Pero no me han invadado diez de influencia. Bueno, no está mal. Vale, ahora no tengo nada en concreto. Por si acaso voy a comprar un poco de comida. Aunque me han gastado bastante dinero. Pero bueno, no cuesta nada. Comida baratica. Vale. Como moneda para los rastreadores. Vale. 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 A mí no me roba a nadie. A mí no me roba a nadie. A mí no me roba a nadie. Pero si está desarmado. No es mi culpa. La vida medieval es dura, amigo. Me comí una trampa, tío, por tu culpa. Pero no me he dado cuenta. Ahora, a pastar, gilipollas. A mí no me mangonea nadie. A mí no me roba a nadie. ¡Gilipollas! Robando a la gente. Subnormal. Se supone que hay misiones ahí, pero bueno. A ver, ¿qué se supone que no había misiones aquí? Tienes 95 de salario que pagar. ¡Madre mía! ¡No! No, todavía no había hablado antes. Ah, bueno. Simplemente que me dan la cerradura gratis y compro un caballo. Vamos a los mercenarios. Bueno. Debería ir a atacar. Este de los mercenarios debería venir para aquí. Vamos para allá. Tengo que pagar 95, tío. Próxima fecha de paga en tres días. Vale, ok. ¿Qué tal, Carlos? Qué agresividad y acabo de entrar. Me había robado y había huido de la ciudad. Estas cosas no se hacen, amigo. Una profesión pescador. Vale, pues... yo qué sé. Víctor, tú eres pescador. Víctor, tú eres pescador. Cercador. Puede funcionar esto. No veo que haga nada. Yo no tengo ni cuerda ¿Qué voy a pescar? ¿Que soy tonto o qué? Joder, Víctor, eres muy mal pescador, ¿eh? No sé si te lo han dicho alguna vez, pero no sabes pescar No puedo reparar la armadura, no tengo nada para reparar A ver si alguno me acaba vendiendo telas, tío De los mercaderes del... 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 Pero esta armadura es buena, ¿eh? Pero es muy cara Pero me la compro Y tú dices, pero ahora no puedes pagar a nadie No te preocupes, ahora pagaremos Ay, no, ahora no Cuando matemos a la gente, pagaremos A ver, Víctor, si eres Víctor el destructor Tienes que llevar algo... algo acorde Ahora no tengo dinero para pagar, pero ya pagaremos Confiar en mí, os pagaré Os prometo fortunas inimaginables Y pensar que tenemos que acampar aquí por culpa de un bandido idiota Barcelona no se detendrá ante nada para autorizar a esos pueblerinos Pero cuando se trata de enfrentarse a la guardia, es otro asunto Vienes a Cuba del Norte, está escondido allí Ha pasado tres días y todavía no se rinde Pero Transame que está acabado Aún así continúa defendiendo su guardia con tal tenacidad Que no tenemos más remedio que hacer que se muera de hambre Por eso no hay dos mercenarios Él nos conoce, incluso podría dejaros entrar Si cree que puede convenceros de que lo ayudéis Y por una vez que haya ganado su confianza Podéis acabar con él por nosotros Venga Ah, mercenarios, os he enviado Fargas para ayudarnos Os he contratado Roman para matarme Os lo ruego, no hagáis eso No os gusta intimidar a los granjeros Pero no tenemos otra opción Si queremos sobrevivir Roman es que debe morir Igual eres oferta De hecho, puedo pagaros más Y estaréis haciendo una buena acción Cuando yo no esté los granjeros de títel No tendrá a nadie que los proteja Que te folle Escuchar Alguno morirá Pero es que ofrece mucho dinero, tío Equípate la armadura, ¿no? Me la he equipado, me la he equipado Me la he equipado A ver Ah, sí, con la espalda está guay también A ver A ver, ¿con quién empiezo? Berthram es el líder Es el problemático Dios No, no para disgustos Me he tomado por culo Oh, Carlos Ahí no Ahí, ahí Dale, Carly Vicky es el que tiene la armadura buena ahora mismo Por lo menos Tú de aquí no te mueves, guapo Bueno, parte, Víctor, ¿eh? No te desgraciadamente Y yo No te desgraciocen No me he comfortable No es Gracias a ti Bueno, ¿Has echado Toma Por culo Luego No Tenían Una Mierda Así que Berserome está muerto Mis hombres y los buenos ciudadanos de Ciltres Están encantados de escucharlo Debo felicitaros por vuestra valentía y devoción en nuestra causa Aquí tenéis la recompensa que me prometió la alcaldesa Os lo merecéis Me han pagado 25 menos Me habéis timado Eran 125 coronas Pero cuantos engaños Esta llave es preciosa Pero no tanto como el tesoro que guarda en el sellado Oh, zafiro, rodíz Guay, 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 guay Ah, no, que era otra misión aparte No eran los 125 que me habían prometido Era otra cosa Vale, vale, vale Voy a tener que descansar Ya A ver Vamos a apagarles Para que estén contentos Nivel de peligro 80% Venga, va Navegamos Os han atacado mientras descansabais Esa es la propia banda La propia banda que he ido yo a atacar Realmente me han atacado ellos ¿Qué tal, Soker? Vale, ese es el jefe Lo problema es que no he podido descansar perfectamente No tengo las habilidades adicionales Pero ok No tengo las habilidades adicionales Bueno, condensedore Clover Bueno, es que susi Lo que pasa Mierda, me voy a empujar. Es más difícil hacer nada, tío. Oh, un buffo, mierda. ¡Dios! ¡Que pega en área! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que pega en área, cabrón? ¿Por qué le he quitado un poco? Tomad por culo. Te he quitado el buffo de vuestro jefecillo. ¡No, José Gallego! ¡No! 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 ¡Ya lo puedes escapar! ¡No! ¡No puedo pegar! ¡Ah, sí que puedo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Acabas de completar la misión de derrota a la banda de Bitcoin. Preséntate ante el emisario para reclamar tu recompensa. Vale, pero no he podido llegar a descansar realmente. Igual de peligro 0. O sea, sí que he descansado pero no me he recuperado... Bueno, es igual. La comida la he usado, así que... ¿Por qué es tan cerca? ... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuevos puntos de conocimiento. Una antorcha, un anzuelo, una cacerola, una nueva profesión cocinero. Tengo que comprar sal y voy a hacer pan, de puta madre. La tienda no puedo porque falta uno de Estela. Todo lo demás lo he hecho al menos una vez. Vale, poquito a poquito. Juncker no tengo para poder fabricar ciertos tipos de cosas todavía. Aquí tengo dos puntos. Esto es interesante para hacer una Claymore. Necesitaría bastante hierro, pero se puede. Y aquí la visarma de hierro puede ser interesante. Bueno, un arco, tío. Esto me interesa. Necesito más madera. Pero no mucho más, eh. Vale, gasto todos los puntos de conocimiento todavía. Actual. Pero la cuestión es, ¿de dónde saco yo para hacer, debería hacer el de este? A lo mejor con hermanitas. A ver. Tengo que prender alforjas. Tengo que prender alforjas. La tienda no la he hecho todavía. Vale. Y aquí necesito diferentes... De momento necesito sal. Vale, vale, vale. De lujo. Joder, este juego es súper completo, eh. Sí, mataron al moderador. Y que cogemos. Mira, un grupo de lobos. Me interesa ahora mismo. Me interesa porque es comida, y así me la ahorro. Si no, me matan, claro. A ver. Usos solo aquí. Y otros aquí. Son 3 y 3. Vale, son 6 lobos en total. Aquí solo 2. Voy a necesitar un poco de apoyo. Aquí tienen a José Gallego y a Javier Millano, yo creo que están bien. Vale. Oh, que me he equivocado. Vale, empiezan pegándome. Tengo hambre, ¿dónde está el cocinero? Vale. Estoy usando los puntos de habilidad adicionales y todo. Para matarlos antes y que no me causen muchas bajas. Pero bueno, estamos bien. Estamos bastante bien. Y encima la habilidad de este le hace ganar bastantes puntos de acción. Es muy buena la habilidad que he aprendido. Pero tremendamente buena, ¿eh? Hace que le entre en combate cuerpo a cuerpo y pegarse o que le peguen. Ir generando puntos de habilidad. Eso está de puta madre. Pero muy, muy bien. Ahora encima hay que hacer matar generar otro punto. O sea, he gastado un punto y el punto lo recupero. Y otro menos. Vale, vale, vale. Sacrado me ha dado igual ahora mismo. En el otro punto. Bien, 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 bien. Así generamos un poquito de comida, tío. Pero nunca está de más. Ah, podía haberlo intentado capturar. No lo había pensado. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Más cuero, bastante comida, subimos de nivel. De puta madre, Javier, ya no sube. Vamos a ver. Vanguardia. Es que el golpe de militante es bueno, pero aplica dos venenos a las unidades que sangran. Siente daño a todas las unidades de la zona Joder Aplastador Yo triturado Puede ir guay Puede ir guay que alguien tenga Oh, ¿y otro nivel? No lo había subido antes, me estás diciendo Ah, no, vale, que aquí Vale, tiene resistencia de movimiento Pero solo vamos a subir un poquito Así se mueve un poco más Pero aquí tenemos Le podemos subir la fuerza a Carlos Conte Oh, de puta madre Y aquí tenemos, cada vez que ataca Un ataque golpea a varios amigos, gana un punto No, cada vez que entra en un vuelo Eso está bien también El de varios está bien, pero es raro Poder hacerlo Vale, ahí está a nivel 3, entonces Víctor también sube a nivel 3 Le puede subir más El crítico, se pondría con 8 Eh Pero Ah, no Era que no se lo había subido antes A lo de Víctor No, espérate Ah, vale, que tengo que guiar primero uno de estos Vale Que es que esta unidad acaba su turno Al lado de un aliado Y no está en combate Vale Esto puede ser interesante para ganar un punto Venga, va Perfecto ¿Puedes tener domados lobos? Parece que sí Tenía un personaje que podía domarlos Pero no lo he hecho Pues no me había dado cuenta Lo he visto después Y he dicho Mierda Que podía haberle dado Son setas ahora mismo Bueno, un poco igual las setas Vale, se ha tomado el por culo la ciudad Me cago en la hostia Pero podía correr un poquito Creo que había aprendido esa habilidad Pues la vamos usando poco a poco ¿No? Mira, madera Quito madera para hacerme un arquero Es que un arquero me va a venir muy bien Ahora mismo no tengo, tío Vale A ver si me vende entera de una puta vez A ver este que vende Bueno, es comida al fin y al cabo No, no está mal tampoco No, no está mal A ver... Y buscar recompensas Las cervellas pueden ser interesantes también A lo mejor es demasiado difícil pero no lo sé Vale, alquimista José Gallego es el alquimista Falta... Los he vendido, creo A ver... Vale Y... Es algo Entonces... Vamos aquí Me falta uno de hierro Que rabia, tío Aquí no me venden hierro, tío Solo venden comida Pero mira, la sal sí que me interesa Me interesa bastante Vale, pues... Voy a coger las misiles De la que hablaba el pavo Este informante Alguien necesita ayuda en la torre abandonada Un refugio busca mercenarios que puedan luchar también Vale... De momento no acampamos Vale, vamos a ver dónde podemos ir Hay cosas por ahí Hay cosas por ahí jodidas, eh, pero bueno Vale... Vale, necesito un poco de hierro Me iría muy bien hacerme esa arma que me quiero hacer Vamos a descansar Estamos con la mierda Ahora sí que puedo cocinar Voy a cocinar todo Vale... Vale... Eh... Un animal muerto Vale... Vale... Pues nada, es lo que hay No me sale hierro, tío Ya lo encontraremos Aunque lo necesito sí o sí No... No me interesa Y claro, me puedo enfrentar... Vamos por otro lado Vamos por otro lado Porque si voy a esos desafíos He puesto algunos desafíos intermedios Y me iría bien tener... Tener al menos la Claymore hecha, ¿sabes? Estaría bastante bien Pero que no hay hierrero No había nadie Bueno, al menos no he visto a nadie Pero bueno, que es igual La armadura no para de romperse Ahora mismo me da un poco igual Si tengo que estar constantemente Reparando la armadura No voy a ningún lado Al menos por ahora No siento mucho los mercenarios Pero aquí no hay nada que se interese Simple cerradero No, no quiero robarle tampoco ¿Quien podría, eh? Pero no quiero por si acaso Antes de crear arco Quiero hacer La habitación cerrada Me dice... Mata A ver, esos que tienen. Bueno, pues no vayas. Y aquí está lo que yo creo que quería. Bueno, es que he dado bastante envuelta. Ah, no, tampoco. Joder, que no me dan hierro ya. Eso sí que es hierro. Mira, y aquí tengo para hacer medicinas. No, 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 no. Repararé cuando tenga que matar algo importante. Para matar basura no, no, no he guardado, pero me da igual. Para matar basura no, porque si matando basura te pegan, pues te quitan armaduras. Es que es tontería. Y que me quiten un poco de vida me da igual, ¿sabes? Es una estupidez como un piano. Parece que el juego te incita a ir quitándote la armadura e ir poniéndotela, es más. Depende del tipo de enfrentamiento que te quieras hacer. Realmente por eso. Ah, bueno, pero este aún así no lo había visto. ¿Esto qué es? Esta parte está en francés encima, ¿sabes? Es maravilloso. Bueno, ahora vamos a reparar ahora mismo. Y... Claro, reparar fuera te sale más caro que reparar en la ciudad. Mucho más caro, pero bueno, a veces lo necesitas. Así que voy a comprar... Voy a comprar los verdes. Me quedo sin un puto duro, pero bueno, espérate. Voy a venderle algo. Voy a venderle esta armadura. Y esta ahí. Vale, caída. Para luego poder pagar en el caso de esto. Entonces... Entonces... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Seguimos de ayer. Hoy es de más siete, me ha salido con más ocho. Tiene seis más de fuerza, esto inflige nueve de daño, y esto inflige catorce. Mejor, mucho mejor. De momento lo dejamos así. Me gustaría ir para otro lado. ¿Cuál es el máximo de personas que puedes llevar? No lo sé. No lo sé, pero tienes que pagarles un pastizal. Mantener con comida en la parte fácil, pero tienes que pagarles cada tres días. Con lo cual, a más tengas, al final es inviable. Podría contratar a más, pero tendría que pagarles tanto dinero que no tiene sentido. Pero ninguno. Así que no sé cuánto es el límite, y de momento no me interesa saberlo. De momento, vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé cuánto es la vida de los chicos no son los juegos de rolelo 90 o los niños más bien! Sí. Es realmente no lo he sabido. Sigoame cuánto han más afectado para borrillas demişabas de ha servido a los viejos huesos steridos. No tazo a los vendidos, no me alterará por una cumpleaños. Sin embargo, tiene que hablar. Creo que… ... es el último jugador musical de hueso que genera las que ha convertido. ¡Suscríbete al plan toddler! Tu propio grupo de aventureros y yendo literalmente de aventuras, encontrándote combates aleatorios, combates totalmente estratégicos, con diferentes habilidades, diferentes sinergias, diferentes cosas. Está muy bien hecho. Pero es un early access, ¿eh? Y está solo para PC. Early access significa que todavía le queda bastante. De hecho, la versión final sale el 2022, sin fecha. Simplemente pues irán haciendo. Ah, no puedo seguir avanzando de aquí. Es como mi libro en el mapa ahora mismo. Vale. A ver. Calchichas de lobo. Eso pues es interesante, ¿eh? Vale. Las alforjas también, pero es que aquí tengo algunas habilidades también guays. La duración de la carrera dura 50% más. Me puedo mover más rápido. Puedo llegar a más distancia antes de... Por cada día. Largo, me muero de hambre. Estoy empezando a perder el control. Podría mataros. A probar de robar. Ah, bueno. No tengo ningún ladrón, así que mejor que no. Una rata infertada mordió a mi marido mientras estaba cortando madera. Y el sol con los ha desterrado. Desde entonces me ha costado mucho encontrar suficiente comida para él. No tengo nada que ofrecer a cambio, pero ¿podréis cuidar de él? No tengo nada que ofrecerle. He oído lo que os dijo mi esposa. Tienes razón. Al final me volveré contra ella. Haced lo que tengáis que hacer. Prefiero morir antes que hacerle daño. Pues lo mato. Lo he matado. Jajajaja. Por ahí no puedo pasar realmente. No, no puedo pasar. Nah, el wasteland se hace muy cansino, tío. Wasteland no se ha jugado, eso me gusta, pero es totalmente diferente. Lo podía reclutar, pero dándole carne de lobo o algo así. O sea, iba a ser un problema al final. Está clarísimo. Pero un problemón. Loco, siempre ante la duda, lo mata y listo. Jajajaja. De momento la hostia, Alex. De momento, pero es tal. A ver cómo los posiciono. Aquí hay una trampa, así que tampoco... El jefazo es este, ¿no? Ketwin Larpia. Vale. Como aquí hay una trampa, no me interesa acercarme a él. Abrimos una hemorragia bien guapa. No, 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 no. Se temprano. Oh. Vale. Espérit superv了 lo de las armaduras... Que se queden muy rápido. Colón de detective. No es problema. Bueno, gracias. Esto es bueno. Como entró en duelo, ganó un punto de habilidad... Y lo rebato. Tomad por culo. Dios, lo que quita Carlos Scott ahora es el p***o. ¡ mentoring! Esto es lo mismo. Ahora que entra en duelo, gana un punto. Vamos mejorando, vamos mejorando. No, tú no te mueves. ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No sé cómo te lo has comido! ¡Pero qué bueno que eres, joder! ¡Muere! Mira, un arco. No está mal. Entre ojos. Un poco de cuerda. Esta es parte de la misión completada. Claro, tendría que contratar a alguien más, a lo mejor, y dedicarlo como arquero. Pero no está subiendo una mierda, ¿eh? Va usándolo. Tienes que usarlos para que suban de nivel. Yo creo. Y empiezan a subir poco con los de nivel 1. Empiezan a darles muy poca experiencia a los enemigos de nivel 1. A ver. Por favor, desatadme. Los batones de Lenjar estarán aquí en cualquier momento. ¿Quieren llevarme de nuevo a Edoran? No soy ningún peligro para nadie. Me persiguen porque deserté. Soltar. Debe ser ladrón. Pero no puedo. No puedo. No tengo ningún ladrón conmigo. Ladrón. Vamos a probar si puedo hacerlo. No sé qué era antes. Ah, el de las pociones. Oh, qué bueno que soy. Gracias. Trabajaré para cualquiera excepto para el conde Lenjar. Soy un excelente artesano, ¿sabéis? Puedo hacer maravillas. Y hazme con vosotros. Vale, venga. Le voy a dar un arco. No tengo mucha destreza, pero ¿por qué no? Ah, que no puedo. Pero no puedo equipármelo. A ver. Pues le van a dar por el culo. ¿Para qué lo quiero, tío? ¿Para tener un lastre o qué? Yo no quiero tener lastres, tío. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como estoy en duero, gano un punto. Y... ¡Pah! ¡Critico, muerto! ¡Critico, muerto! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. A pastar, payaso. ¿Que pasa? ¿Para lo veis? Tenemos la armadura. ¡Para la llave! ¡Para las manos de la espada! ¡Para la espada! ¡Suscríbete! 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 ¿Han alcanzado el nivel 2 de la ruta? A ver, ¿cómo era? No, esto no. Eh, ¿cómo era lo de la ruta? No me acuerdo cómo era el botón. Pasó. Bueno, en verdad sí que tengo que descansar, sí. Pero no me acuerdo cómo era lo de la ruta. Sí, claro. Puedo ir a que se puede activar el mar. ¡Suscríbete! 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 ¡Si me de la ruta de mi desequilibrio! ¡Es un error de la justicia! ¡Exijo un juicio por combate! ¡Oh! ¡Es un arquero! Me vente conmigo, te compro Tengo un inserido de tu tropa Tus compañeros dudan de que esté a la altura Bueno Vale, este lo vamos a llamar Bueno, este sí que tiene que ser el ladrón Porque tiene más destreza Este lo vamos a llamar Efra Perfecto Creo que hay algo más ¿Qué tal Toki? La alcantarra ha ofrecido una recompensa por cualquier forajido Capturado de la región Te vendo el cútero y esto normal Y te vendo esto también Y esto también Total Ah, mira las rutas aquí Para que nada Los puntos de valentía máximos apuntan en uno Hostia, esto mola, eh Tiene... esto mola, tío Esto mola Lo preferirá de negociar misiones en la lista de recompensas Guay, 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 guay ¿Esto será permanente para nuevas partidas? Lo probaremos luego más tarde ¿Cómo puede molar tanto esta mierda? ¿Alguien me lo explica? ¿Sabes? Tienes que estarán en jodidos Este combate es muy jodido. Son nivel 2, o sea, esto... Vale, aquí tienen que ir los tochos, aquí arriba. Ver los Conte... Y... Vic. Quiero decir... Si, vale. No hay que verlo. No hay nada. Por favor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mierda, he pisado la trampa, tío. No me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta, tío. Que tengo algunos a nivel bajillo todavía. Tienen muy buenas armaduras. Es el problema. Venga, ya. ¿Qué dices? Alguien va a morir aquí. Me va a morir peña, ¿eh? Pero es que esto es una locura, tío. No me voy a salir a cuenta de ese ataque ni de coña. Me va a morir peña, tío. Quiero saber cuántos me mueren, ¿eh? Quiero saber cuántos me mueren. Pero esto va a ser jodido. Joder, se gallego... Es que, joder, se gallego va a morir, tío. Antes intentaré llevarme a alguien por delante también. Es que no quito una mierda, tío. Buah, la de mercenarios que me van a palmar. ¡No quiero amar! ¡No te suo, no, no! ¡Eso es lovely. ahora si tengo que hacer algo por ellos eeuuu al menos los demás lvl no van a morir pero... joder macho no deberia haber un saldo otro bueno, si, bueno, pesa nada Tengo que correr con alguno de los de arriba hacia abajo Vale, no me dejen utilizarlos Nada, tengo que usar este sí o sí Y estancarado con este, qué putada No puedo retroceder No puedo moverme, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Y lo quito de encima, lo aparto un poco Bien, puede retroceder Lo que pasa es que no ha llegado aquí, ¿0? Sucesión, no hay istimul... No, pero no hay que hacerlos Es que no lo mato, tío. Voy a un poco aquí, quizás. No, tío. No, tío. Vale, son la primera vez que entro en combate. Ix, casi no mato, tío. No me puedo pegar tantas veces, tío. Bueno, ha sido un placer conocerte. Pero estás muertísimo, Víctor. Javier Milla no va para el mismo volado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por si estamos...? No hay palabras que seré tan peligroso. ¡Eso es un peligro! ¡Se refiere a la gente que yo metí la сказать a alguien que no te las cures! ¡No es cierto! ¡No, no, no! ¡No quieren buscar elkeeperso de la cabeza! ¡No, no! ¡No, no! Javier Millano es vengado, mira a Carlos Conte que casi se lo carga, lo ha dejado a uno. ¡Ojo puto! Dios, que José Gallego se salva, eh, y Víctor se está salvando, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Carlos Conte salvando la partida! ¡Muere, bastardo! Bueno, hemos tenido solo una víctima. Javier Millano, te llevaremos siempre en el corazón. ¿Qué tal mercurioneo? ¡Oh, José Gallego se va a equiparar un arma guapa con ráfaga de golpes! ¡Mira uno de tela, lo que necesitaba! A ver, se ha llegado que es el lancero que iba con una puta horquilla de campesino. Ahora vas a llevar una visarma de la legión, chaval. Con la habilidad de ráfaga de golpes. Inflige 5 de daño al objetivo 4 veces. Antes infligía de 5 a 6 de daño. Pero lo hacía retroceder, ¿ves? Y da más fuerza, así que ¡buah, chaval! Esto lo peta. ¡Joder! No tengo ni idea de camisetas. Eh... Bueno, pero nos hemos... ¿Ves? Es que no deja... Es que me mata la gente sin querer, tío. A ver... Tengo que pagar a mis compañeros, ¿eh? No, 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 una polla. Joder, todo por llevar al puto desertor, ¿eh? De los cojones. No, no, no. Otro combate de estos me destruye, joder. Tengo que liberar al otro porque me van a matar. Es que quería ir a liberarlo, pero me he equivocado de camino. Tengo malo por su vida. Tengo ya lo que soy. Tengo bien que fui le por la manjarua. Tengo que irán a llegar a 62 hora de andar. Tengo que ganar considerable en las tiendas. Tengo que irán más meter para llevar al perety por justo este de esos vál. матem секiramente tras un tratamiento. Valgar o lo que solo mi breathtaking Hero. ¿Dónde vas, loco? Esto va a ser duro, eh, también. ¡Ah, ha hecho fuego y su presión! ¡Qué cabrón! ¡No va a ser crítico por estar rodeado! Había que hacerlo. Él hace lo mismo, hijo de puta, eh. Tendré que cambiar algunas armas. ¡Ah, que hay otro más aquí! ¡Me cago en la hostia! No lo había visto. Esta parte de abajo es un problema, eh. Esta parte de abajo es un problema, joder, tío. Es que me están reventando. Me están reventando muy fuertemente. Me están reventando muy fuertemente, tío. Me cago en la puta. Esto no va a salir bien, eh. Dios, no, tío. Que se cargan a José Gallego, tío. Me tengo que mover, por desgracia. Por desgracia me tengo que mover, si no, no puedo ayudar en nada. ¡No lo mato! ¡Pensaba que sí! Ah, vale, sí que lo mato. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tengo que cambiar algunas armas de algunos personajes, eh. Que tiene armas de nivel 1 y contra niveles 2, mal, mal, mal. Más contra tantos, tío, que es el problema. Dios. Empieza una nueva ronda. Dios. Amigo. Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no subo de nivel se ha quedado con una herida grave el cocinero Jose Gallego, eres el nuevo cocinero Se ha sido asignado como cocinero del grupo Me han descansado bien Tus compañeros tienen más experiencia Ahora puedes nombrar a uno de ellos como capitán A ver, el capitán Carlos Conte, tío Carlos Conte ha recibido el rango de capitán Por la tropa Carlos, eres el jefe O sea, sin ti Esto no hubiese tenido futuro ninguno O sea, si no hubiese sido Por Carlos Conte varias veces Esto hubiese acabado en tragedia absoluta Así que al César lo que es del César Mierda, que vienen más Que vienen más a romperme la boca Vámonos Vámonos Os pido un herrero y me traéis a un refugiado Que huyo de un conde endorano Muy bien, entonces Pero tendrá que trabajar mucho Y no le digáis a nadie que está aquí A la que pueda Tengo que Tengo que aprender algún arma más Tío, es que no me venden una puta mierda Es una putada Pero llevo armas bastante reguleras Por culpa de ello Nada, es difícil y no pienso bien Fácil, pues Puede estar bien Tomar por el culo Pero bueno, si paso por ahí Ya rapearé ¡Vámonos! 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 Descansa en la posada para aumentar la felicidad, ¿sí o qué? A ver, no lo he mirado tampoco antes. Ah, bueno, sí, ha aumentado un poco. Se ha comprado un poco de brandy también. Todo el brandy, de hecho. Ahora a ver a dónde vamos. Vamos a guardar, que en verdad no ha guardado. Loco company. A ver, Marta que nos metimos en una trifugia que no podíamos ganar y Marta murió. Y bueno, pues la vida es dura. No podíamos hacer nada por salvarla. Pero no fue culpa mía. Yo quería salvarla, pero si mataban al NPC era Game Over. Entonces entre Game Over y no Game Over, pues no Game Over. ¿Son campesinos? ¿Dónde están los refugiados? ¿Dónde salemos de ellos nosotros mismos? ¿De todos ellos? Sí, he estado bebiendo. Todos hemos estado bebiendo. ¿Cómo lo sabéis? ¿Sois videntes o algo así? Bah, da igual. Dejadnos en paz. Tenemos refugiados que eliminar de Tiltren. Vale. Me vamos a darle algo de Brandy. Oh, esto es horrible de vuestra parte. Estábamos empezando a tener sed. Creo que nos traemos un asistecito y luego decidiremos qué hacer. Total, no me daban nada matarlo, así que... Alto, esta mina pertenece a su Alteza Congrande. No os puedo dejar pasar. Eso digo. Está bien. De todos modos no podemos extraer la sal debido a estas dos betas de hierro. No entiendo por qué tenía tantas ganas de entrar allí. No entiendo por qué tenía tantas ganas de entrar allí. No entiendo por qué tenía tantas ganas de entrar allí. Una profesión minero. Hmm. Pues Víctor, como no sabe pescar realmente, va a ser minero. Ahora no sabrá picar tampoco. No, 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 no. Ya, ya, ya. No, no, no. No, 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 no. Ahí. ¿Cómo mola esto de las profesiones, eh, tío? ¿Hoy limpiado los depósitos de hierro? Bien, ya podemos volver al trabajo Oh, tenemos sospecha, solo quería intentarlo La guardia no te busca actualmente, bien, mejor Y menos por un poco de sal de mierda ¿Cómo pudieron hacerlo? Ni siquiera peleamos y aún así mataron a nuestra preciosa Lucilla Loco de dolor, su padre no las ha perseguido hacia el molino Espero que los atrape, son ladrones, no merecen vivir ¿Qué molino? Ah, vale, por aquí No, 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 no Tranquilo, lo sufras. Tranquilo, lo sufras. Ay, Dios mío. Llego demasiada carga. Lo he hecho por su bien, estaba sufriendo, ¿no? Vosotros, enseñadme lo que tenéis ahí. Veamos, ¿qué es esto? ¿Algo me dice que no os pertenece? Ya sabéis las normas. ¿Qué haces por su contribución? Llevamos demasiado peso. Pero no sé qué tirar, no sé qué me pesa tanto. Claro, claro, lo he ayudado a hablar con su dios. Es decir, necesitaba ayuda y qué puede hay más que mandarlo con su dios, ¿no? Vale, vamos a tradear con estos. Ah, no puedo. Bueno, descansamos y a ver qué fabrico, tío. Es que me falta tela, tío. Ya está, ya no voy con peso máximo, de momento. Vale, tengo que hacer una espada de hierro. Una espada iría guay para los que llevan espada para la redundancia. O para la puñalada también, pero bueno, primero espada. La espada está bien, lo que no tengo ninguna forja aquí, pero bueno. Bueno, vamos a hacer. Otra vez, tío. Otra vez, tío. No es viable, tengo que tirar algo, tío. Pero no, no puedo. Seguro, también. No es viable. No es un problema. ¿Cómo lo ha estado? Este es el problema. ¿Pero no? No, si. No, no, no. Pensaba que lo haría el problema. Si es que lo haría ese problema. Estos materiales pesan mucho. Es que la sal no se puede dividir. La sal pesa demasiado, tío. Vamos a comer algo y bajará. Voy a craftear. Es que no me queda otra. Voy a volver hacia atrás. Y voy a craftear la espada. Y así de repente tendré un montón más de espacio. Estoy perdiendo un poco el tiempo y tal, y el dinero, pero bueno, no me ha pasado nada. Es que no me queda otra. Es que no quiero tirar cosas. Entonces no me queda otra. Ah, no, Josué, tú tranquilo. Así no cometo robos ni delitos. Simplemente estaba probando a ver qué pasaba. Y bueno, me han pillado. No, no te preocupes. Pero bueno, se pone que hay una campaña, tío, de fondo. A ver si podemos continuar, a ver qué pasa. Pero antes... Voy a hacer dos espadas. Ya tengo más de esto. Vale, entonces, Vic, vas a quitar tu porra y vas a llevar una espadica bien guapa. ¿No puede equiparse con este tipo de arma? Ay, que nadie puede equiparse con este tipo de arma. Ay, que soy tontísimo. No, pues vendo una. Me saco dinero, no pasa nada. Vale, voy a contratar a alguien que sea un espadachín, entonces. A ver la posada. Por no, porque no hay. Por no, porque no hay. Por no hay. Me voy a hacer nada. No, no. Te voy a comprar una espadachín. Voy a reclutar. No hay. ¡Suscríbete al canal! Y no puede equiparse, lógicamente. Ese lo vamos a llamar... ¿Cómo lo podemos llamar? Lo voy a llamar Roberto. Y este... Será alquimista, yo que sé por qué. Vamos al boticario. Compramos premedicinas, por si acaso. Curamos. Voy a vender la espada que he creado. Esos gilipollas, así tengo algo de dinero para pagar. A ver, vamos a ver si hay alguna de esta nueva, ya que... Estamos dando un poco de vuelta. No, y las difíciles no me atrevo todavía. No, porque no tengo... No tengo armas mejores. De hecho, es que sigo con armas muy básicas, tío. Me toca mucho la polla, pero sigo con armas muy básicas. Pero bueno. Aventura que vamos. Vamos. Ahora sí que vamos para allá. ¿Cómo vas en el Final Fantasy? Sí, muy bien. Lo tienes en directo ahí para verlo cuando tú quieras, tío. Vamos. Muy, muy bien. Un personaje llamado JB. A ver... Claro, es que esto en verdad habría que ir por aquí. No sé si podré ir, pero bueno. Veremos si puedo acabar dando la vuelta o no se puede. Es que no tengo ni tienda de campaña. Es que nadie me vende tela, tío. Es una puta mierda. Es un puto sinsentido. Toma esta mierda. No te vendo esto. Mira, tomo un poco de pan, sí. A ver, por aquí hay una misión. Tengo ya un salario que pagar, ¿sabes? Y no tengo mucho más dinero, ¿eh? Tengo un problemón. Me llamo Ferga. Soy el exhalal de Cortia y ahora lidero los refugiados. Fui yo quien solicitó vuestra presencia. Parece que habéis elegido apoyar a los ciudadanos de Tiltre en lugar de defender nuestra causa. Ojalá poder hacer algo para que cambiaras de opinión. Quizás si ofrezco una misión muy provellosa valdrá más que mil palabras. Hemos establecido un campamento de leñadores al norte. Ese campamento remoto sólo servía para proporcionar la madera necesaria para la leña y la reconstrucción del refugio. Pero los granjeros de Tiltre siguen acosando a nuestros hombres. Temo que la situación sea grave. No podemos tener noticias de nuestros leñadores en varios días. Venga, va. Yo te ayudo, ¿por qué no? Si os encontréis con otros refugiados, haced lo que podáis por ayudarlos. Me pide Vernon que me trajera todo lo que necesito para coser la ropa de abrigo. ¿Cuándo queréis que volverá? No hay nada más que agradecerles a los demás. No hay nada más aquí, te cuento. ¡Que guapo esta parte! Es que está más feo guapo esta mía. Es que está más feo esta mierda. ¡Que guapo esta parte! ¡Que guapo esta parte! Si no, si las carreteras las sigo poco. Simplemente aquí me era un poco necesario. Uff, son siete, ¿eh? Pero venga. Son siete y de nivel dos. Aquí es donde puede que se me vaya la mierda el grupo, ¿eh? Os aviso. Pero bueno, vamos a probar. Ah, no, no son siete. Bueno, sí que son siete, pero no sé dónde están los otros. Escondidos, supongo. Tiene toda pinta de que sí. Sí, porque al jefe no le veo. Tiene pinta de que sí que están escondidos. Vale. 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 Por mis cojones. ¡Oh! Estaba aquí escondido otro. Como lo sabía. Nada, no va a ser tan 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 jodido, creo. Vale. Vale. Esa es la lanza, para que no me de. A ver, quiero un cuadro de nada, tío. Le cuesta mucho posicionarse. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un juego que me mola. Me descansó a un mineral de hierro, pero solo puedo crear uno. Vale, pues a descansar, ¿no? Dios, que había que pagarles, perdón. ¡Dios! ¡Ocho lobos de nivel 3! ¡Oh, estoy muerto! El juego es una pasada. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No puedo luchar contra ocho lobos de nivel 3! ¡No, tío! ¿Cómo no he guardado la partida? ¡No, no he guardado! ¡Es una locura esto, tío! ¡Ah, tío, por favor! ¡Vamos! ¿Pero qué temen? ¡Nos no tenés esta locura! ¡Que casen! ¡Nos no soy de nivel 3! ¡No la verdad! ¡No tiene ningún locker! ¡Que locura! ¡Nos no lo hacen para niños! ¡No he perdido nada! ¡Es cierto que ya me ha perdido un buen dinero! ¡No me ha perdido nada! ¡Ahora no me he perdido nada! ¡No me he perdido nada! ¡No me ha perdido nada! ¡No! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! No, eso ha sido crítico, tío. Creo que no lo ha dado a nadie, tío. Y no llego por un pelo. Me cago en la hostia. Dios. Puedo sobrevivir, pero es difícil, ¿eh? Vale, todo es contraataque, bien. Todo es contraataque. Puedo sobrevivir, pero... Pero voy a quedar tocado. No voy a morir porque no tienen armadura, al fin y al cabo, ¿no? Pero me cago en mi puta vida. Contraataque. No me he contraatacado, ¿por qué? ¿Por qué no me contraataco? Cago en la puta. No entiendo por qué no he contraatacado, tío. ¿Cómo lo ves? Sufriendo por las altas dificultades que no me da. Bueno, es tan normal, ¿eh? Pero es el típico de juego. Pues es un juego de hacerte partidas e ir mejorando poco a poco. No he contraatacado, tío. No entiendo por qué no he contraataco con estos. No entiendo por qué no he contraataco con estos. Ah, solo los que están ya en combate cuerpo a cuerpo. No es para los nuevos. Es solo para los que ya lo estaban. Vale. O sea, si no están en... Vale. Creo que lo he pillado. Buah, suerte que Carlos Conte es Jesucristo. ¡Qué suerte que Carlos Conte es Jesucristo! Vale. ¿Ves? Solo para los que ya estaban en contacto cuerpo a cuerpo. Vale. Ya he ganado. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí he ganado. Bueno, pues... Puede que se me queden algo tocados los personajes. Pero no debería morir nadie. ¡Dios! Solo se contraataca una vez. Bueno, jodido, ¿eh? Bueno, jodido, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¿Que el arma? ¡Para que no la que voy a llevar, n-pإs-la! ¡Bien! ¡No ha muerto nadie, eh! ¡No ha muerto nadie! ¡Hieres, la madre que me parió! ¡Dios! Obliga a retirarse a los enemigos combatiendo en la zona, sufre un ataque de oportunidad de su adversario. Esto puede estar guay. ¡Ya! He vivido. ¿Recomendarías a vender desde Play 4? Hombre, por 10 euretes o por ahí, sí, claro. Por más, no. ¿El jefe está preocupado por nosotros? No me extraña, los lugareños son cada vez más vengativos. Dos acosan que no tenemos suficientes hombres para enviar un mensaje y... ¿Qué? ¡Cuidado, los granjeros han vuelto! ¡Eh, vosotros mercenarios! Ya que os envió el jefe, daos prisa y uníos a nuestro muchacho fuera del campamento. Y evitad que esos imbéciles entren. ¿Qué es lo que queréis ahora? ¿No tenéis nada mejor que hacer que acosar a los refugiados? Incluso el que fueras el mismísimo Edor no podría estar en esos árboles. ¿Qué queréis decir? ¿Qué más os da si cortamos los árboles en lugar de otros? El bosque del Monte Altis es sagrado. Ha pertenecido a tules desde los árboles de los tiempos. Si molestéis a los lugareños atacarán todos los asentamientos de alrededor, incluido nuestro y vuestro refugio. No digáis tontería. Los tules ni siquiera son reales. Son cuentos de hadas. No los congelaremos hasta morir por algunos duendes imaginarios. ¿Cómo os atrevéis? Por el gran ojo. Dejadme en paz con vuestras alucinaciones. En este condado no escasean los árboles. ¿Mercenarios? ¿Habéis oído eso? Ponid un precio y dadle a los blasfemos el castigo que merecen. Los tules estarán muy agradecidos. Yo lo siento, pero... Refugiados, nivel 1. Defensores, nivel 3. Con un teniente. Eh... Bueno. Ah, no. El teniente es el que me ayuda. Ah, no. Una polla es el que me ayuda. Por fin guarda. Ya había guardado antes. Había guardado antes. La campaña se entretenía del Vengadores. Por eso, sin por 10 seguretes, no está mal. Porecillos. Los matones. ¿Qué tal, Jonathan? Este juego... Te lo digo de verdad. Está de la hostia. Sello de calidad de Carlos Conte, mira. Este juego es tan bueno como que Carlos Conte hace así. Y casi se lo carga. Así. ¿Qué haces pegándole? ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces pegándole? ¿Pero qué haces, loco? ¿De qué tal te atreves? ¡Muere! ¿Están bien? ¿De qué tal te atreves? ¿Qué es lo que haces? ¿Este tío? ¡Este juego no está en consolas porque está en Early Access en PC! Tendrán en cuenta que, seguro, que cuando termine el juego acabará estando hasta en las cafeteras. ¡Ahhh! Voy a Free, anónimo... Voy a comprar tu ropa. Salió hace unos días, sí. ¡Anda mira! He encontrado un batón adicional. ¡Ahhh...! ¡Casi me lo cargo! Me lo puedo cargar. ¡Me lo puedo cargar! ¡Qué bueno eres, MIKALA! Que voy a que te haga un arma de verdad. Vas a flipar. Que el Westline Tray te lo he jugado, pero no tiene nada que ver con esto. Se parece tanto a esto como a una sandía o a una caja de castañas. ¡No! Oh, la otra vez, ok. Si lo decís por el sistema de combate, bueno, te lo compro, pero no tiene nada que ver el juego realmente. Esto podría parecerse más a un XCOM y sin ser lo mismo. Tampoco. Lo que me gustaría es que no haya nada de hechicería y demás por el momento, vaya. Vale. Bien, no me ha ido mal. Esto es para vender y tal. Me gusta. Mata a los leñadores, creo. Mercenarios son tanto nuestros héroes como la de los tules. Me imagino la ira de esas criaturas y los reculcados se hubieran seguido derribando, aunque fuera solo un árbol. Tomad esto como vuestra gratitud. Madre mía, me habéis dado tantas judías que ahora no me puedo mover. ¿Puedo comerciar conmigo, jorce puta? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Que no me puedo mover? ¿Me han dado tanta comida? Tengo toda la de esta que pueda hasta llegar a unos mercenarios, a unos vendedores, tío. Es que no, no me queda otra, es que encima... En dos días tengo que pagar salario, ¿sabes? Si no estoy para tirar cohetes. No, porque tengo que pagar más movimiento y tal, ya me merece la pena. Sí, tengo que comprar más ponis, pero es que no tengo dinero, lo he hecho muy mal al principio. Entonces ya voy muy mal, ya voy arrastrándolo, pero es normal en la primera partida, tío. En la primera partida me he puesto a probar gilipolleces, he palmado una vez, se me han palmado dos personajes con la estupidez, ¿sabes? Sé que tengo que comprar más ponis porque llevan carga y tal, pero valen ciento y pico y no tengo casi dinero ni para pagar los salarios ahora mismo. Porque he comprado varios personajes de mierda solo por comprar, que no debería haberlo hecho. Pero bueno, lo he hecho. Ya lo he hecho, he hecho hasta. Eso no sé ni qué es, parece un jefazo, ¿sabes? Es que no me puedo mover, tío. Tengo que llegar hasta estos, que son comerciantes. Tengo que dormir, no, no puedo hacer nada. Se van a desmayar, así que tengo que dormir por el cojones. Pero claro, es que no puedo hacer nada, tío. Están descontentos, no se ha jodido, yo también los haría, ¿sabes? ¡Voy a probar que es eso, me voy a matar seguramente, así que... No me parece como si fuera algo súper importante, ¿eh? LUCILLA, LOS MATERÉ A TODOS. Buscado por una serie de asesinatos, Matías Lund es un individuo peligroso. Pero es uno. ¡Dios! ¡Dios! Me tengo que meter en el debilitamiento, por cojones. Que reduce el daño en un 50% durante tres turnos. Perfecto. ¡Dios! Los nuestros caras se le van a recuperar la puerta. La puerta está en el momento de descargar. ¡Gracias! ¡Dios, te muero! ¡No llegué! Oh, no puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Esto es un toldo que me dejé. ¡Pero te asustaré! ¡No puedo! Es lo pego, viendo eso para que no vayas, y lo has visto. No puedo decida. ¡¿Te has visto?! ¡Esto no es posible! ¡Ii que sigo! ¡Que no! ¡Que distorsión! ¡Que estresa! ¡D jobs! ¡Que no te paras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es una putada! ¡No puedo pegarlo! ¡No puedo pegarlo! ¡No puedo pegarlo! He hecho mal la estrategia, porque hay uno que cura un 10%. Al menos ya sé más o menos cómo va. Puedo llegar a hacerlo, ¿eh? Realmente puedo llegar a hacerlo. Puedo cargármelo, ¿eh? ¿Tiene que ser más o menos? No está bien. Si no, no puedo pegarlo. No puedo pegarlo. No puedo pegarlo, pero no puedo pegarlo. No, no puedo pegarlo. No puedo pegarlo. No puedo pegarlo. No puedo pegarlo. Qué es lo que me parece que no puedo pegarlo. Es verdad que me parece que no puedo pegarlo. nada voy a iniciar batalla ¿qué tal, matrimon? vale ¿qué tal, matrimonio? matrimonio 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 ¡Suscríbete! 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 Me he equivocado. Me he equivocado. Yo no quiero pegar porque si no luego me va a dar a más jugadores. Dice porque tiene escudo que si no... Nueva ronda. Este lo voy a quitar de en medio y no voy a pegar. Aunque debería, pero no lo voy a hacer. Este lo vamos a sacrificar, que es el que menos quita, para que luego se gire a por él. Ahora mismo me da un poco de igual lo que haga. Lo que hace es girarse. Debería haberle ayudado. Bueno, no, claro, no puedo curarle. Necesito gastar esta mina esto. Me he equivocado. La puta me he equivocado. me he equivocado eh oh y 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 vale y 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 Si pongo regresar a la ultima aldea, que pasa? Ah no, no quiero guardar el partido Por aqui? Si, bueno, mas o menos Quiero curarme, quiero reagruparme un poco, recuperar dinero Pagar salarios, que voy a tener que pagarlos en breves Ese tipo de cosas No, los personajes no se quedan con uno de vida, se recuperan enteros pero tienen una lesión permanente Hasta que te las cures Plan de 30% menos de daño, mas movimiento, menos movimiento que diga Ese tipo de cosas Madre de dios bendito jesucristo Y en monedas curarme, me pago en mi puta vida A ver un poco al menos, el escudo por si acaso lo guardo Lo que voy a hacer es Tengo una mano de conocimiento Me hago un salto alfilado Se nota que hay cosas que todavía no están, yo creo Pero me falta ahora mineral de hierro Pero me falta ahora mineral de hierro Claro, tengo cero No tengo nada El animal muerto pesa muchísimo Aunque bueno, me lo podía haber comido ahora, eh ¿Puedo comprarlo? Si, me da lo mismo que monedas Si, me da lo mismo que monedas Eh... Da uno, ¿no? Si, me lo voy a comer todo ahora Al descansar Lo haré Ahí También Aunque espera, descanso en la posada, ¿no? Mejor descanso en la posada, que los tengo un poco ahí atolondrados. Me quito esta mierda del medio. Tampoco me aporta nada. Vale. Ahora traerézco locos detrás de estos jugazos para seguir quitando vida jugándolos luego. Pero está guapo ese tío, está guapo, guapo. Vale, vuelvo a estar normal, de felicidad. Tengo que pagar, pero nada, recupero. Los acepto. Si me los encuentro, me los encuentro, tío. Vale. De momento, bien. Tengo que ir a hacer esta misión. Y vamos para allí. Ya lo suyo es esto, para que evolucione el destino de Tiltren. Y veamos un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Por aquí. Lobos. No me apetece. Es que no tengo casi recetas de cocina. Solo puedo hacer trigo. Solo puedo hacer pan. No tengo nada prendido. A ver, yo creo que hay cosas que están bloqueadas. No sé si por el Early Access o por qué exactamente. O por qué tienes que ir haciendo varias partidas y se van acumulando cosas. Pero que no puedo cocinar. No puedo. Tengo una cocina hiperlimitada. Ultra superlimitada. Y de momento he ido aprendiendo cosas. Por ejemplo, cuando puedo hacer el CFS filado, los que van con cuchillo, pues tiran un poquito mejor, ¿sabes? Un poquito, un poquito mejor. Podría ponerme lo de la salchicha de lobo. Necesitaría sal igualmente, pero me da un poquito más de capacidad, ¿no? Ha caído la tentación del juego de cartas de Final Fantasy XIV, normal. Son bastantes, pero son de nivel 1. Vamos a probar. No, es porque generas muy poquitos puntos de conocimiento. Muy, muy, muy poquitos. Entonces tienes que ir, pues eso, administrándotelo un poco. Y no puedes tener todas las profesiones a la vez. No se puede. Es tan jodido esto, ¿eh? No, claro. Ese tiene que ser como el siguiente salón. Seguro un punto... y lo mato. ¿Qué cabrón lo que me ha tirado? Puedo empezar a hacerlo ellos también, ¿eh? Lo malo es que es un golpe normal esto, ¿eh? Ya no es tan bueno, ¿eh? Si me paro a pensarlo. No es tan bueno. Pero claro, casi nadie intenta huir, con lo cual la hostia te la comes. Pero no es tan buena. Ya no me gusta tanto, porque es un ataque normal. Se la voy a acabar cambiando otra vez, ¿eh? Tengo que hacer otro tipo de arma. Oh, lo me lo he cargado. Qué putada. Tengo que ir a ayudarle. Qué fallo le he dado a mi co... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me había pasado nunca. Por mucho que estuviera en medio, ¿eh? Es un porcentaje. Fallo dos veces, tío. Por favor. Que José Gallegos le están pegando hasta en el carnet de identidad. Viene Dios y la madre. Me lo van a acabar matando unos de level 1, ¿eh? Por culpa del puto Efra que se los está cargando. O sea, es que va a morir por culpa de Efra. Es que no me lo puedo creer. Este ataque es una mierda. Tengo que quitarle la maza, ¿eh, tío? Tengo que quitarle la maza. No se ve para nada. Es una basura. Una puta mierda. Olvídate. Es que se queda este pegando al aire ahora. Es que es ridículo, tío. Es muy ridículo. Muy ridículo, tío. Maravilloso. Me lo van a matar. Es que me lo van a matar. Me lo van a matar. Bueno, mal que se ha girado. Me lo van a matar. Ah, bueno. ¿És mío? ¿És mío? Eres mío. Pues bueno... Pero no es mal que está aquí Carlos Conte, que es el capitán del equipo, ¿qué haríamos con él? Uff, José Gallego, ¡casi te mata, Efra! No puedo reparar ahora. Hacha arrojadiza, esto es interesante, ¿eh? Daño crítico 5% y capacidad de lanzar un hacha. Está muy bien. Mira, mineral de hierro, que es precisamente lo que necesito. Esa maza es muy situacional, no me acaba de gustar. Lo único malo es que se nota que todavía se ha ido al reaxe porque las cuevas, por ejemplo, tienen el mismo diseño y tal. Se nota que le falta un poco todavía de trabajo. Puedes descubrir preciosas mientras se extrae ahora, de lujo. El establo del viejo Wilbur. Mis padres eran criadoras de ovejas en Edoran. Cuando los llevé a este rey del abandonado, sus rostros cansados se iluminaron y vi la esperanza en sus ojos por primera vez desde que nos fuimos. Por desgracia acabamos enterados de que este edificio pertenece a un hombre llamado Wilbur. Me gustaría concederle y convencerle de que no os deje quedarnos aquí. Pero me sentiría más seguro si mercenarios como vosotros me escoltáis. La buena gente de Tiltre nos mira con bondad a los refugiados. Me temo que ese tal Wilbur se vuelva violento o incluso se niegue escucharme. Estoy dispuesto a daros todo lo que tengo por la seguridad de mis padres. Vale, os encontraré ahí. A total, si todo es robar y ahora mismo yo no tengo que robar. A ver, creo que me vuelve para arriba, ¿no? Activamente. La pesquería del viejo Wilbur. Si lo ocultiza trabaja el 16, me voy a poder hacer la receta. ¿Cómo? El oculista. He entendido ocultista. La maza tienes que usarla contra los que acaban de moverse ellos. No, antes. No, pero no es que luego pegues tú. Pegas al principio de la ronda siguiente. Y es que no se le da cuenta. Bueno, se le da cuenta si quieres hacer mucho daño en área. Pero no, es... Lo prefiero como tanque ahora mismo. Ah, pero ven Diosud esto, tío. Ahora mismo no puedo. Tengo que llevarlo así. Puta vida, tío. Puta vida. ¿Por qué vamos a negarnos? Somos criadores de ovejas. Si no dejáis quedarnos el redil, podríamos... Ni hablar. Heredé este granero de mi hermana. No dejaré que nadie me lo quite. Pero si ni que siquiera lo estás usando. Eres pescador. ¿Para qué quieres un redil? Ese no es asunto tuyo. Anhelo que me plazca con mi propiedad. Y anhelo que sea necesario para protegerla de los asaltantes. ¿Qué os importa el uso del redil o no? No tiene nada que ver con eso. Ese montón de escombros es mío. Esa mujer no tiene derecho a quedarse allí. Está armando un escándalo. Pagaros que resamente si hacéis que se marche. Ah, pero si queréis comprar el redil eso ya es otra historia. Ese montón de escombros es todo vuestro. O suyo, por lo que a mi respecta. Debería haberle pagado tanto, pero bueno. ¿Has aceptado ojo lavado ese gran ojo? Es que todo lo ve. No os imagináis lo que significa ese nuevo hogar para los tres. Por favor aceptad esto como muestra de gratitud. Vale. Tengo que irme. Debo contarles a mis padres las maravillosas noticias. Estarán encantados. Fuerza de voluntad más uno. Ya lo tengo a 100, eh. Explora la región o compra la información del informante. Vale. Pues volvamos al pueblo, ¿no? Bueno. Hoy le he dado un buen ratillo al Final Fantasy 14. Esta es a level 15. Oh yeah. Al final has podido entrar bien. Vale. Uy, 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 uy. Moving over to level 2. Ouch. ¡Shh! ¡Oh! Como no he cargado de una, no he cargado habilidad. Al que tardan un poco en venir, ya me viene bien. ¡Vamos! 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 Veos que uno se puede atender, los enemigos y los enemigos son los que les haciendo. ¡No puedo actuar de verdad y tan cerca! Una, esta adelante ha que morir, si podemos! Vale, Carlos Ponte ya puede solo. Ay, coño, ese no lo había visto. Claro, estaba escondido, lo voy a ver. Lo he visto. Vale, me salía con este, ahora. No queda un animal mientras esté combatiendo con un aliado y se unirá a tu tropa después del combate. No queda nada, no queda nada. ¡Ostias! Me voy a hacer que me peguen para ver qué pasa, ¿sabes? Pero vaya, no es la clase arquero. Son varias, pero no todas. Capturado. Porque Víctor no es arquero. Es como asesino, vaya. Algo así raro. ¡Ay, mierda! Tiene que haber actuado con Carlos Conte. Tiene que haber actuado con Carlos Conte. ¿Vale? Tiene que haber actuado. Así que voy a comer el animal muerto. Que pesa un quintal. Voy a tomar un alcohol para que recupren cordura. Lo que antes se entronca, pues espera el ayuntamiento. Tiene algo importante que contaros. Ok. Va, quita muy poco lo que hace sangrado. Nombrar teniente. ¿Puedo nombrar un teniente? Pues el teniente es Vic. Así que tengo el capitán, el teniente. Y de momento no puedo nada más. Pero los tengo todos en la mierda, eh. Vale, es aquí. Podemos, obviamente. Mira, está muy simple. No, nada. De nada. Es un saco de alquí. Vale, aunque estén muy bien. No, nada. ¿De que si es el que está pasando? No, nos llevan. No, no. Solo muerto. Y de verdad. ¡No! No, no. ¿Puedo que? Así vale. Perfecto, las cuatro. Ahora es aprendiz, a lo mejor se me han desbloqueado nuevas. No. Tiene pinta que simplemente no están implementadas todavía. Vale, entonces es... Creo que es Víctor. Sí, es Víctor el que lo lleva. Claro, aumentará el daño... Ya ves, de 8 a 10... a 14 a 17, ¿sabes? Y aumenta la probabilidad si ataco por la espalda, bueno, si le embosco en un 30% la probabilidad de crítico. Está muy bien. Pero así la cosa cambia, ¿eh? Vendemos, vendemos. Y... De momento ya está. Entonces, vamos a la arbolista. Aquí me roben. Dios. Voy a vender un poco algunas cosas random que tengo. Si no... Estoy en la mierda, tío. Vale. Voy a tener un mínimo dinero para poder pagar el próximo tributo, ¿sí no? Encima quiero reparar también. Vale. Al final has aprendido alforjas. No lo sé, creo que no. No. No, es que... Si al final... Es que tienes que aprender de todo, tío. Si es que no podía hacer ni tiendas de campaña para mi campamento. Es que no puedo, tío. No consigo telas ni nadie me las vende. Es un poco lamentable todo. Os felicito por vuestro servicio, mercenario. Los lugareños se os aclaman como el nuevo Gero. Lo que es mejor aún. Avís has acudido a nuestra ayuda y nos habéis demostrado que debemos luchar. La gente de Tiltre en esta hora ha decidido a ahuyentar la amenaza de los refugiados. Reuníos conmigo en el refugio y liberaremos nuestra tierra de esa inmundicia. Bueno. Probaremos. Parece como el fin de misión de esta zona, ¿no? O algo así. Vamos a probarlo, ¿no? Pero tiene pinta de... Te vas haciendo partidas porque si te fijas también, ¿vale? Cuando subes de nivel... El máximo nivel es 9, ¿eh? De los personajes. O sea, tampoco... Que bueno, te tarda. Los colmillos... Se supone que hay un tipo de... De cazadores por aquí, por el norte. Que se supone que es como su moneda de cambio. Pero no lo he descubierto todavía. Es que tiene un montón de cosas, tío. Tiene un montón de cosas el juego. Y claro, vas aprendiendo sobre la marcha. Al principio no sabes cómo capturar. No sabes qué es mejor aprender. Te piensas que puedes utilizar un arma y no puedes. Que yo ahí he perdido. O sea, ten en cuenta que yo... Yo qué sé. Me aprendí la... La espada y no debería haberme aprendido la espada. Me aprendí el arco y no me debería haber aprendido el arco. Y así con alguna cosilla más. Que dices, hostia, lo podías haber utilizado por otra cosa. Pero... Yo pensé, todo coño, a lo mejor esto me es útil. Y no, no me era útil. No lo era, pero para nada. O sea, no lo he hecho. 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 O sea, no se le ha cambiado ya. O sea, no se le ha cambiado, tío. O sea, bueno, a Vic no, porque no puedo comprar nada. No tengo nada. No tengo nada. Solo puedo cambiar. O sea, no, es que no me venden. A no ser que... Este tipo de... Bueno, ahora no me venden ni estos. A no ser que este tipo de mercaderes me vendan cosas. En la ciudad no me venden nada. Me las tengo que craftear yo. Y no me puedo craftear nada ahora mismo. O sea, no puedo. Venga, Fernando, tío, descansa. Por fin, los chicos estaban empezando a pensar que no vendríais. Pero sabía que cumpliría puesta palabra. Ahora deshagámonos de estos intrusos. Vale. Vale, 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 vale. Es jodido, eh. Es jodido. Como no te lo administres bien... Es jodido, tío. Pero está muy guapo. Muy, muy guapo. O sea, me parecen algunos que ya están jodidos de vida, eh. A ver, tengo aquí estos tres. Mira, tengo un lobo aquí. Buah, este campo... Esta zona es grande, ¿eh? De cojones. Ahora vamos a empezar con Víctor. Con José Gallego, que diga. Por si no miras, puedo renombrar el nombre del lobo, tío. No lo he mirado. Me he olvidado. No lo puedo mover, ¿por qué? ¿Por qué no puedo moverlo? Qué gracia, ¿no? Toma crítico, chaval. Venga, tú no te mueves de aquí. Te quedas conmigo. Sí, claro. Y me pega el primero. Lo podría haber pegado yo. Es que me iban a matar al lobo. Me iban a matar al lobo, fijo. Claro, si lo hubiese capturado más al principio el lobo, ahora el lobo tendría más nivel. Y me iban a matar al lobo. A mí de una vez que me vendían un arma buenísimo, pero no tenía dinero, tío. Hice una verdadera putada. Ah, qué bien, y me quemo. Ah, yo también es que soy muy tonto, ¿eh? Pero bueno. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ah, es que el lobo actúa por su propia cuenta. Yo no lo controlo. Por eso no me dejaba usar al lobo. O sea, lo llevas, pero en verdad no te deja hacer nada con el lobo. Bueno, estas cosas no las sabíamos, ¿no? Eso es que si no te pasa. Es que al final lo piensas y dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo la alcaldesa supongo que no tiene que morir, claro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no lo puedo hacer. O sea, que no está todo el contenido, ¿no? Pues que estoy casi al 4. O sea, normal que no quede mucho más por hacer. O sea, que no está todo el contenido, ¿no? Y estoy casi al 4 si me dices que el Arlie Axie solo está a nivel 5. Que no lo sé, o sea. Me van a matar a Roberto al final. ¿Qué haces? ¿Por qué se mete en el fuego? Vaya, tiene que hacerte un ideal. Vale, soy muy listo. Ahora te mueres. Hasta luego, amigo. Ha sido un placer. Siempre saludaba. Ah, pero no se muerde. ¿Por qué no? ¿Ves? Que actúa por su propia cuenta el lobo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Jaime, descansa. La verdad, el pase de Franturizo no sepa donde es. No me marca nada en el mapa. A lo mejor no esta hecho, no lo se. A ver si algo descontento, pero bueno. Esta mejor. Preparar. Preparar. Vamos a ver. Vamos a ver. Me apoyo, tío. Que no te había visto. Por aquí no. Me alegro mucho de vernos. Al fin podemos mostrarles el verdadero Stoncup. Una comunidad próspera, pacífica y honesta. Vamos a ver. 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 Me pongo a ver. ¿Pueden domesticar los cerdos? Imagino que sí. ¡Gracias! Uy, no llego. A esto lo mato. ¡Oh! Se han enfadado. Eso no es bueno. ¿Veis el Epic Battle Fantasy V? No sé de qué hablas. Pero suena tan recambolesco que no sé qué es. Y me interesa demasiado. Suena a un juego gacha random, cutre o un juego hecho en RPG Maker. Así que no me interesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no se lo come por poco. Se ha quedado pensando. ¿Y el contraataque? ¿Qué tal? No. Se lo dan a uno. Es que le voy a dar a Roberto, tío. No sé por qué lo tiene encarado con él y no me deja. No, no lo quiero pegar. Voy a mirar el contrato aquí. Madre mía lo que quita ahora Víctor, eh. Madre mía, le falta vida, pero por lo demás. No, no, no. No. No, no, no. A ver, eso de que estaba bien hecho, el juego de RPG Maker. hay que... a ver... esto ya no hace nada ah yo también hice muchas cosas en el RPG Maker y no creo que estuvieran bien no creo que estuvieran bien estaban sin más que no pocos ah ¡Suscríbete! Pues nada, no pego. Bueno, a ti sí. ¡Oh, no! Yo utilicé mucho en RPG Maker en ese momento. ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!